¿Eh? A ver, se lo voy a poner ahora aquí. Aquí va el guay, pero está en el chaleco. Se llama el guay, ahí. ¿Qué es? ¿Dónde va? ¿Ustedes están pasados? ¿Eso no es malo? ¿Es malo o cómo se va a ir a hacer eso? Ah, está malo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es? Ay, no, no. Ay, no. Ay, cabecilla. Chulo, esto es malo. ¿Eh? Esto es malo. No, hombre. Hay gente que le pega el teléfono con todo. Esto es malo. Hay gente que le pega el teléfono con todo. Esto es malo. No, está bien. Esto es ayuda para el pueblo. Tienen que ver. Es que ellos no se pierden, levanto juntos. ¿Estás loco? Ellos van a perder. ¿Vienen? Ahí ellos antes se le pegan porque esto es una fila. Ah, pierdo hay tiempo. Pues entran por ahí. Llamas al agua. Llévese a ese chiquito también. Tú te pidas ahí en ese grupo, ¿eh? Yo voy a pagar la quincena ahora que te vas. No, 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 no. Abrazadito ahí. Sí, sí, la estoy cansada. Bueno, ahí veamos. Por lo menos hay 79.